Bueno hola como estan? que han hecho? que no han hecho? bienvenidos a su canal Hanson Ninja Live Fan su espacio, su canal, nuestro canal y el canal de todos de antemano les advierto que estoy un poco cansado y no dormí bien porque me acosté como las 4 de la mañana viendo una serie de televisión llamada los cuervos es una serie de televisión sobre un club de fútbol el fútbol club cuervos de mexico de Nuevo Toledo y lo pueden ver por netflix y estábamos en el a punto de ya vamos a leer a punto aquí cuarto capítulo de su libro pandemonium cuarto capítulo llamado confirmación bueno aquí empezamos cuando regresé al apartamento la cocina estaba en llamas saca había puesto para había puesto pan a tostar en el horno pero había olvidado apagarlo arrojé la bandeja metálica en el fregadero y llamé a gritos a mi compañero de piso pero no tuve respuesta lo encontré en el salón sentado en el suelo con las piernas cruzadas fumándose un porro estaba viendo un concierto heavy en la televisión con el volumen apagado odio este grupo sacoció y levantó el cigarrillo de chis quieres no voy a comer algo me quité la chaqueta con actitud cansina y la rojé sobre el sofá había sido una noche extraña por calificarla de algún modo buena idea comete una tostada yo estoy haciendo algunas de veras y cuánto hace que la pusi que las pusiste fuck dice una palabra bien vulgar vamos a va a tocar leerla es que no me gusta leer bueno buena idea comete una tostada yo estoy haciendo algunas de veras y cuánto hace que la pusiste mierda sac trató de ponerse en pie pero tuve que ayudarle algún día vas a quemar la casa proteste dónde está débil se fue a su casa tuvimos otra pelea quiere que me busque un curro y por qué no lo haces hay una parte en donde después que dice y por qué no lo haces llega martí dice regrese a la cocina y comencé a restregar la bandeja de las tostadas para limpiarla y luego llega sac y dice no quieren ni hablar de lo del aborto le he dicho que no estoy preparado para tener hijos eso fue lo que habló antes de que se fuera debil del apartamento de todos ellos debí estaba visitando a sac recuerden que martín trabaja en un almacén de muebles y vive en un apartamento compartiéndolo con un amigo que se llama sac sac en el apartamento tiene una cosa más grande y pues sus padres enviando un dinero porque pues sucede pasar acontece que sac por el momento no tiene no tiene trabajo y entonces discutió con la con la novia que se llama debil para decir que está embarazada entonces les voy a leer lo siguiente nuevamente no quieren ni hablar de lo del aborto le he dicho que no estoy preparado para tener hijos entonces llegó sac entró en la cocina arrastrando los pies y se apoyó contra el frigorífico mirándome mientras yo preparaba las tostadas no me parece bien traer hijos a un mundo que no es capaz ni de mantener los ríos limpios las marisposas están desapareciendo de nuestros setos vivos no sabías cuando fue la última vez que viste un seto vivo no hace mal no hace falta ver algo para saber que está ahí no tenía sentido discutir sac tenía 28 años así que no era demasiado joven para tener un hijo el problema era que comporta se comportaba como un crío y carecía de la formación y la preparación necesarias para subir cualquier tipo de responsabilidad de su novia al menos tenía la ventaja de saber lo que quería aunque carecía de los medios para conseguir bueno aquí un pequeño paréntesis tuve que prender esta luz porque está muy oscuro entonces para leer mejor íbamos aquí en debil su novia al menos tenía la ventaja de saber lo que quería aunque careciera de los medios para conseguirlo llevé té y tostadas al salón casi todos los muebles pertenecían a los padres de sac y reflejaban el gusto de los típicos cincuentones de las afueras sólo había una excepción un tapiz de colores primarios colgado de la pared que estaba detrás del televisor sac había tejido el universo budista con gruesas y polvorientas hebras de lana la mayor parte de las cuales empezaban a deshilacharse la tarea de remendar el tapiz y la tarea de remendar el tapiz lo mantenía ocupado durante la mayor parte del día hace un rato se cayó un trozo de techo comentó sac debí barrió los escombros en un en un rincón encima de la cadena de música la espectacular mancha de moho que ya me había acostumbrado a ver en el techo se había convertido en un agujero enorme el propietario se había negado a repararlo aduciendo que se tenía la culpa por haber dejado la ventana del desván abierta durante seis meses cosa que era verdad la madera se había expandido y era imposible cerrar la ventana así que la lluvia se filtró poco a poco a través de la madera hasta llegar al yeso un virulento hongo negro se había esparcido por toda la habitación a medida que la humedad se extendía y dejas que una mujer embarazada se ponga a limpiar ella sabía dónde estaban los trastos de la limpieza me ofrecía ayudarla era evidente que estaba dándole vueltas a algo en la cabeza tú crees que no sirvo para nada verdad te crees mejor que yo porque tienes un empleo oye puedes quedarte con mi empleo cuando quieras incluso si tratara de hacerlo lo mejor posible cuánto tiempo crees que duraría mire los dedos temblorosos con los que sujetaba el porro y supe que tenía razón apenas se sostenía en pie mastique ruidosamente un trozo de tostada untada con mantequilla y estudie los estantes atestados de libros que estaban detrás del sofá después de unos minutos me decidí a preguntar tienes algo sobre daimonios querrás decir de demonios no daimonios genios espirituales aristóteles tenía uno o tal vez sócrates no me acuerdo sac ya sigue en el suelo tratando de lucidar cómo funcionaba el mando a distancia de la tele actividad que llevaba a cabo cada día desde hace casi un año se sentó por primera vez desde que habíamos acordado compartir el apartamento yo estaba hablándole de algo que él entendía espera el mes pasado leí un artículo sobre ese tema su voz había recuperado la seguridad se acercó a los estantes y rebuscó en una pila de revistas no siempre son malos ¿sabes? los hay de distintas clases los íncubos vienen a la tierra con el propósito específico de perseguir a las mujeres como los tíos que forman clubs de solteros y los sucubos son demonios femeninos algo parecido a Debbie sacó una revista arrugada y me la pasó fíjate en la página que está marcada sale una lista de las clases más comunes abrí la revista y observé al fondo del director el tipo llevaba el pelo y la barba como saca me esperen un segundo fíjate en la página que está marcada sale una lista de las clases más comunes abrí la revista y observé la foto del director o sea pues esa es del director de la revista el tipo llevaba el pelo y la barba como saca saltaba a la vista que compartían las mismas ideas localicé la página y me puse a leer entre los demonios terrestres figuran los lares los faunos y las ninfas volví la página los demonios son animales etéreos dotados de una gran inteligencia y aunque tienen sentimientos lascivos que los inducen a copular con las mujeres les resulta imposible hacerlo al ser la vista esto es muy antiguo no hay ejemplos más recientes Zack dejó de rascarse la barriga la barriga y reflexionó por un instante todos los testimonios de primera mano que he leído sobre ellos son de hace siglos y en general son ni monjas a las que pillaron persiguiendo a mozos de cuadra pero eso no quiere decir que no haya existido lo sé esta misma noche he hablado con uno Zack redobló su atención ¿qué quieres decir? el entusiasmo de mi compañero de piso aumentaba mientras yo le contaba lo sucedido de esa noche me obligó a describirle con pelos y señales los espejismos que había visto en el parque y la oferta que me había hecho si yo esperaba una reacción de saludable escepticismo era obvio que había acudido a la persona equivocada si yo esperaba una reacción de saludable escepticismo era obvio que había acudido a la persona equivocada ¿tenía cuernos? seguro que sí según la enciclopedia de los mundos sobrenaturales todos tienen cuernos parece humano más que humano solo humano pero no tenía cuernos repuse debía de tenerlos en algún sitio no siempre están en la cabeza ¿sabes? tal vez los tuviera en la espalda a lo largo de la columna vertebral lo primero que hay que hacer es asegurarse de que es uno de los demonios decentes a veces son tramposos algunos cambian de forma aparecen como tú deseas verlos y te embarcan para que les entregues el alma según este yo no tengo alma murmuré el problema son los demonios espirituales señaló Sack mientras daba una última calada a las colillas del porro a la colilla del porro es que tienes que darles un voto de confianza todos los filósofos griegos confiaban en ellos y fueron recompensados con un gran conocimiento de la condición humana pero en la actualidad hay muchos charlatán cabrones sin escrúpulos que van por ahí tratando de timar a los incautos era tarde y yo empezaba a impacientarme ¿cómo lo sabes? pregunté ¿alguna vez has conocido a uno? no, pero por lo que dices tú sí y yo hace años que leo sobre ellos esperense un segundo yo vuelvo a leer desde acá porque no se pudo concadenar bien la secuencia a ver, les devuelvo a a cuatro o cinco renglones adelante pero en la actualidad hay muchos charlatán cabrones sin escrúpulos que van por ahí tratando de timar a los incautos era tarde y yo empezaba a impacientarme ¿cómo lo sabes? pregunté ¿alguna vez has conocido a uno? no, pero por lo que dices tú sí y yo hace años que leo sobre ellos pero si son tan comunes como aseguras esos libros tienen que haber centenares deambulando por ahí ¿no te parece raro que nadie vea las cosas en las que nos piden que creamos? nadie ve a Dios alegó Zack ya sabes lo que quiero decir es como los ovnis porque solo secuestran a chalados el gobierno dice que están chalados para desacreditarlos todo el mundo lo sabe empezaba a dolerme la cabeza es tarde Zack te veré por la mañana deberías haber aceptado su oferta gritó mientras yo me dirigía a mi habitación nunca se te presentará una oportunidad igual después de lo que había visto aquella noche pensé que quizás fuera mejor así y me tendría agradecido en la cama no me seducía la idea de que una estrella de rock con un colocón de campeonato estuviera a mi lado dándome consejos el miércoles amaneció el cielo despejado un viento cálido se había llevado a otra parte las nubes grises liberando la ciudad tres semanas antes me habían rodado la bicicleta del porche o sea del garaje ¿no? así que ahora tenía que cruzar el puente de Paxon a pie para ir a trabajar estaba de buen humor pero solo me duró hasta que llegué a la entrada de la tienda 20 minutos tarde Drell ya estaba vendiendo con entusiasmo resuelto a superar su cuota mensual su pasión por los muebles de toda clase era enorme pero su conocimiento de los artículos de baño rayaba en el fetichismo yo no sabía distinguir una arandela de plástico con doble capa para la cortina de la ducha de un mosie de plátano pero Darryl sí y se enorgullecía de ello Darryl era tipo regordete jovial y apestoso se contonaba animadamente al andar tenía una risa que sonaba como el motor de un Ford Sierra cuando arrancaba en segunda y se pasaba la vida oliéndose las puntas de los dedos solía hacer comentarios como Roma no se construyó en un día o el tiempo y las mareas no esperan a nadie se vio una pareja pasar por la calle a un hombre negro con una mujer blanca suspirado y decía nunca falta un roto para un descocido me hubiera gustado matarlo con una barra para la cortina del baño ¿qué? ¿quién dijo eso? uy tenaz durante el descanso para el café durante el descanso para el café que llegó después de que Darryl atendiera a un centenar de clientes y yo despachara a dos con malos modos Max se acercó a nosotros y nos consultó sobre las rebajas en un excepcional arrebato de entusiasmo laboral yo había hecho algunos dibujos y se los enseñé entonces pero Max enseguida le encontró defectos y tachó alegremente con el boli mis propuestas de carteles y pegatinas ¿sabes cuál es tu problema Martin? preguntó sin esperar respuesta eres un soñador mira todo este espacio libre aquí podrías poner un cartel enorme que diga ahorre varias libras o algo por el estilo y unos golpecitos con la punta del bolígrafo sobre mi meticuloso dibujo dejando puntos de tinta por todas partes esto no sirve para nada no es práctico demasiado ingenuo no es práctico demasiado ingenioso tienes que recordar que nuestros clientes son básicamente estúpidos no entenderán nada de esto como es natural las ideas de Darryl para los carteles de la tienda eran prácticas pero interesantes yo creía que la como es natural las ideas de Darryl para los carteles de la tienda eran prácticas pero interesantes yo creía que los carteles yo creía que la función de las rebajas era atraer la atención de la gente y despertar su interés mientras Max mandaba imprimir los carteles de su empleado favorito entre los cuales encontraba el de ahorre varias libras que seguramente había dibujado para complacer a Max yo decidí salir a comer solo por supuesto pero antes recibí una llamada de mi madre espero que no te importe que te llame al trabajo comentó al menos sé que cuando te llamo esperense un segundo al menos sé que cuando te llamo ahí no estoy interrumpiendo nada importante me dio unos segundos para asimilar la indireta y atacó con la cantinela que al menos sé que cuando te llamo ahí no estoy interrumpiendo nada importante me dio unos segundos para asimilar la indireta y atacó con la cantinela del precio de la vivienda si viviéramos más cerca te veríamos más a menudo pero tal como está el precio de la vivienda ahora su voz adquirió un tono amargo tu hermana está peor que nunca y tu padre ahora su voz adquirió un tono amargo tu hermana está peor que nunca y tu padre me invadió la desesperación de costumbre mi madre tenía que ingresar en el hospital para una operación de rodilla pero se negaba a fijar la fecha hasta que estuviera preparada cosa que al parecer nunca sucedería cuando me ofrecí a hablar con el médico cambió de tema mi padre necesitaba alguien que le echara una mano con las reformas de la casa pero no me dejaba ayudarle se habían ocupado de mí cuando yo era pequeño pero no me permitían hacer lo mismo ahora que ya era adulto como si eso los descalificara como padres yo y si Gordon preferían montar una escena a que yo me tomara molestias por ellos estaba seguro de que habrían aceptado de buena gana la ayuda de mi hermano mayor con mis padres todas las conversaciones conducían a Joey tanto si era lo que pretendían como si no todo había cambiado después de su muerte de pequeño daban por sentado que mi hermano siempre estaría cerca para solucionar mis problemas lo obedecía en todo habría hecho cualquier cosa por él tenía 24 años cuando murió tal como lo cuenta mi padre tal como lo cuenta mi padre cualquiera diría que el arcángel San Gabriel descendió de las alturas y se los llevó a la vista de todo el pueblo la llamada telefónica duró 22 minutos unos segundos más y me habría cortado el cuello el único momento agradable del día fue cuando apareció Sarah Birmingham Zara trabajaba para una de las compañías que suministraba artículos de dormitorio a muebles de lujo a muebles acá les vuelvo a repetir Zara trabajaba para una de las compañías que suministraba artículos de dormitorio a muebles de lujo TANET la observé mientras se sentaba en el despacho de Max cruzaba sus largas piernas y pasaba su gracil dedo índice por la lista de precios del catálogo la forma en que frunció los labios rojos cuando aceptó un pedido de tu taburetes dradon pompador me provocó una dolorosa reacción llevaba puesto un traje negro y medias brillantes del mismo color la larga medelena pelirroja le quedaría sobre los hombros como un torrente de lava para mí era el pecado personificado la depravación hecha carne las mujeres como Sara no estaban hechas para sentar la cabeza rompían el corazón de los hombres y se alejaban riendo eso me gustaba en una mujer naturalmente ni siquiera se fijó en mí mientras salía de la tienda miró a Daryl con una fugaz expresión de repugnancia pero al menos se dio cuenta de que estaba vivo deprimido cerré el libro de pedidos y tomé mi chaqueta que todavía estaba húmeda porque Lotti le había derramado el té encima sabía que había llegado la hora de salir de ahí y empezar a vivir después de padecer la asfixiante realidad de otro miércoles de trabajo mi conversación con Spanky tomó un carácter irreal como si nuestro encuentro en sí también hubiera formado parte de las alucinaciones no tenía planes para esa noche ni para el resto de la semana tampoco tenía mucho dinero apenas lo suficiente para una película y una hamburguesa bueno aquí estamos y aquí seguimos apenas lo suficiente para una película y una hamburguesa tomé el autobús y cuando llegué a casa arrojé el sueldo no arrojé arrojé al suelo el uniforme con el distintivo de Tannet bordado de Tannet bordado me puse unos tejanos y fui al cine Prince Charles de Leicester Square llegué justo cuando empezaba la película ponían un thriller norteamericano de alto presupuesto en el dos polis del servicio secreto se gritaban y golpeaban entre sí hasta que se hacían amigos un edificio enorme explotaba y a una chica sin bragas le metían la cabeza en una bolsa de cocaína me largué antes del final cuando me había zampado la mitad de una ración de patatas fritas vi pasar una figura familiar al otro lado de la ventana de la hamburguesería dos veces en la vida era demasiada coincidencia el demonio miraba fijamente al frente y no se volvió hacia donde yo estaba llevaba una chaqueta gotilla de color azul eléctrico y un jersey de cuello alto y parecía que llegaba tarde a una cita aunque caminaba como cualquier otro urbanita bien vestido algo lo diferenciaba en tal grado del resto de la gente que supe por intuición que no era humano entonces caí en la cuenta era como si nadie más lo viera sin pensarlo dos veces me levanté y salí del bar lo alcancé cuando estaba a punto de doblar la esquina ¡eh! ¡hola! Spanky no parecía tener la menor idea de quién era de quién era yo entorno entornó los ojos y me miró de arriba abajo nos conocimos anoche ¿recuerdas? insistí invocaste a Alvis por error y si no era la misma persona quedaría como un imbécil ¡ah! sí Martin no lo siento pero tengo prisa echó un vistazo a las luces del semáforo de repente me pareció importantísimo detenerlo solo quería decirte empecé sin saber qué era lo que quería decir que anoche no pretendía ser grosero la verdad es que sentía cierta desconfianza seguro que tú en mi lugar habrías hecho habrías reaccionado igual no tienes por qué disculparte Spanky expulsó una sonrisa y se apartó para dejar pasar a una joven creo que eres quien dice ser de veras bueno me alegro por ti ahora estoy ocupado con otra persona así que todo está bien así que todo está en orden ¡ah! el demonio se dio la vuelta para marcharse y yo me quedé mirándolo las gotas de lluvia que le caían del pelo engominado sobre los hombres de la chaqueta refugían como luces de neón tuve la impresión de que la noche y la ciudad le pertenecían únicamente a él bueno no siendo más ni siendo menos llegamos hasta acá en el próximo video vamos a a seguir leyendo nuestro capítulo 4 de nuestro libro Pandemonium el capítulo Confirmación bueno entonces los abandono no sin antes decir no califiquen por corral no califiquen por número y no albulen y no compitan con los demás sino consigo mismo espero que se suscriban al canal Hanson Angel Life & Fan y le pongan like hasta un próximo video como dice por ahí y le pongan like Gracias.